Fácil Dutot Gran jugador, muy rápido también y muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente Llega Fácil de nuevo Maracuatu Avela Hace un buen trato también con una comunidad que va a llegar el ensayo del partido Dutot Llega para Martín Dutot El balón es para Martín Dutot Y tenemos al Sudán Figueroa que consigue e interrarse Logra superar a varios rivales, tiene pase al lado, ahora está para Fisimor Y Fisimor se va a conseguir el primer ensayo del partido Ahí está el balón para Martín Dutot Llega Fisimor se va a conseguir el balón Fácil con estas posiciones de Eus Este con Martín Dutot Ahí está el Sudán Figueroa para Daniel Barrios Eus Fisimor se va a conseguir el balón para el iPod Cintana Martín Dutot Vamos a ver Choletano Escapa del baloncerado La llana Para Martín Putua Que tiene hueco Va a llegar Putua Al ensayo Para Martín Putua Iba a llegar el ensayo El ensayo de Silvestro de Salvador Iba a llegar El balon para Martín Putua Iba a llegar La quiere seguir con el pie La coge Y va a llegar el primer ensayo Y va a llegar el encuentro Iba a llegar el primer ensayo Iba a llegar el primer ensayo Iba a llegar el primer ensayo Yba a llegar el primer ensayo